Bien, para el siguiente caso tenemos la derivada de una raíz, donde dentro tenemos a arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Para resolver este problema que implica una función compuesta, lo primero que tenemos que hacer es expresarlo mediante... vamos a hacerlo por una u a la n, por lo tanto esto yo lo puedo expresar como arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. O sea, esto mismo y todo a su vez elevado a la 1 medio. Entonces yo puedo derivar esto como una u a la n. Para derivar esta función como u a la n, entonces comenzamos. Ponemos 1 medio, luego de ese 1 medio vamos a colocar aquí arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Pero para ello voy a colocar aquí 1 medio, recordemos siempre, menos 1, o sea menos 1 entero, por la derivada, en este caso sería de arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Ok, ahora, para comenzar aquí vamos a colocar y' entonces esto nos daría 1 medio, aquí tendríamos arco coseno de la raíz de la tangente de 3x. Posteriormente colocamos aquí 1 medio menos 1 entero, esto nos va a dar menos 1 medio. Y la derivada del arco coseno es menos 1 sobre la raíz... Voy a colocar la raíz de 1 menos u cuadrada. En este caso u cuadrada viene siendo, o sea, u sería esto, ¿ya? La raíz de la tangente de 3x, como está u al cuadrado por la fórmula de la derivada del arco coseno, entonces esto nos quedaría raíz de tangente de 3x al cuadrado, que nos daría tangente simplemente de 3x, ya sin la raíz, por la derivada... Por la derivada de lo que tenemos acá. En este caso sería la derivada de la tangente de 3x a la 1 medio. Eso voy a colocarlo aquí como tangente de 3x y todo esto a su vez elevado a la 1 medio. Ahora, para proceder con esto, voy a poner doble corchetes acá para que no se confunda con este, vamos a hacer entonces que aquí nos quedaría y' 1 medio del arco coseno de la raíz de la tangente de 3x y este a su vez a la menos 1 medio y aquí tendríamos nosotros menos 1, abajo tendríamos raíz de 1 menos tangente de 3x. Estamos colocando prácticamente lo mismo, pero aquí vamos a hacer la derivada. Entonces, la derivada de esto sería 1 medio, o sea, una u a la n, tangente de 3x. Esto disminuye en 1, sería la menos 1 medio y a su vez sería la derivada de la tangente de 3x. La derivada de la tangente de 3x viene siendo 3 por la secante cuadrada de 3x. Así como lo tenemos expresado acá. Ahora, vamos a ir anotando entonces cómo va quedando esta derivada. Si observamos y buscamos quiénes son los números que van a quedar o las expresiones que van a quedar en el numerador, nos vamos a ir dando cuenta que por ejemplo nos queda aquí principalmente este menos, que lo voy a colocar aquí este menos. Luego nos queda 3 secante cuadrada de 3x que queda en la parte de arriba. Entonces voy a colocar aquí una línea y aunque no salga toda recta, pero voy a colocar aquí 3 secante cuadrada de 3x, 3 secante cuadrada de 3x que es este que tenemos acá que queda en la parte de arriba y en la parte de abajo tendríamos este 2 con este 2 que vendrían a ser 4. Este 2 con este 2. Entonces abajo esto como está a la menos 1 medio viene siendo la raíz, entonces sería raíz del arco coseno de la raíz de la tangente de 3x, que viene siendo la función original prácticamente. Entonces voy a colocarlo esto así. Luego nos queda aquí también una raíz que sería una menos tangente de 3x, que es esta. Y posteriormente nos queda esta también que es una raíz de la tangente de 3x. Esta raíz, esta raíz y esta raíz. Por lo tanto hasta acá se puede considerar a la derivada, ya no podemos hacer más prácticamente, por lo que damos por hecho la solución de esta derivada.